Sí, soy místico, eso sí, eso sí. ¿Ya vieron? ¿Te puse lo de la lucha? Ya vamos a hablar de eso, porque la vida no sólo es lo racional, la vida también es lo místico. Pero un día vamos a hablar, ¿saben cuántos han visto lo de la lucha? Yo creo 10 millones, 10 millones, pero es eso, es la profundidad cultural de México, las raíces culturales de México. Son los chaneques, el aluche, los duendes. Yo quisiera que hubiese aluche. Si no existen, pues habría que inventarlos, porque esos nada más hacen travesuras, lo que no quiero son los otros, los demonios, eso sí no.